Si esa es la diana del diablo, igual que nos ha ganado buenas, igual es mañosa, le la manda. La tira. Sí, la tira igual no más. La tira. Y yo voy a decirte, Buda, te dije, Buda, es lo malo, por eso, bueno, que hacen, pues es negativo. Yo igual te digo un montón de cosas, y tú te frías, no, es que ella no deja hablar, tú tampoco deja hablar, ¿no? ¿Te ha ganado el malo? Pues está retando a los chicos. Yo sé que tú te hubieses comido todos esos platos, tú te los comiste a la vez. Sí, porque uno está acostumbrado. Obvio, las chicas, no, porque las chicas son otra cosa. Y que están criados de otra manera, porque yo las entiendo, porque yo las entiendo. Este otro, ahora estamos hablando, sí, porque lo que pasa es que me echa la rabia. Va a estar por la salvación del juego, voy a salvar a un guernáguer. Esos cosas, ya no más, pues, y al final, mira, ¿sabes qué? Nosotros ya estamos en chelada. ¿Un guernáguer? Porque siempre cuando hay un guernáguer ahí, se sabe a quién va a salvar. Voy a salvar a un guernáguer, así. Pero esas cosas de él no. ¿Qué es esto? Al final, el que decide el público, pues uno se tiene que ir, se va tranquila. ¿Tú tienes ganas de guiarte? Está ahí toma aburrida, yo te noto como yo. Pero es que lo que pasa, Seba, es que uno ya no puede hacer más, ¿qué más vas a hacer? Te voy a tirar de dónde, de dónde, del portón para abajo. ¿Qué más vas a hacer? A ver, yo te ayudo. A ver, el nervio ahí, mira. Ah, está hinchado, pues. Te picó un mosco, pues. Sí, pues, pero no te lo ves, que este está más inflamado, pues. Ahí te picó, pues. Ahí, ahí. Sí, pues, porque te picó un lulú, pues. Un salpudo. Sí. Esa te quedó súper más, pero no la aprietes, pues, no la aprietes. Ese está más inflamado en este lado. Te traigo un hielo. Ya. Ya, pero no te lo... Espérame, capo. Yo te lobo. Te voy a hacer la operación aquí. Vaya a su habitación, en su cama. Chica, de este lobo. ¿Eh? Le voy a ir a atender a Pancho, que tiene una oreja como Dumbo. ¿En serio? Le pico un billo a cartas, que tiene así, está más. Sí, sí. Yo nunca te había asistido a ti. Caíste en mis manos igual. No hay más. Mira tu enfermera, esa que tiene. Me dio a chiflar. Me dio a chiflar. La practicante, mi nuevo auxilio. Ya. Más rayada que... Que charango de gato. ¿Conocito charango? Obvio, po. ¿Qué hacen aquí? Estas aviota. Eso, cantan mis amigos los... Y ya, pues, le pico un billo. Ya, estamos listos. No, pues, Tati. Sí, sí, está bonito, que me está clavando, me está clavando. Sí, digo, si sé, pero no puedo. Ah, no, no, no. ¿Cómo? Oye, pero... ¡Brandate la suave! Oye, pero si tú, como paciente, ¿cómo te va a arrancar? ¿Cómo te va a arrancar el paciente? Tati, ¿qué cosa tiene? Un hielo me quiere poner. Más lo que duele el hielo, boludo. Pero, ¿cómo te va a arrancar? No, se me quitó, se me quitó. No, pero no te rasque. No, se me quitó. ¿Cómo te vas a arrancar? ¿Ah? ¿Cómo te...? ¿Qué fue la baila? Sí, porque le piden chopo. El meriquiteño y el otro se arranca. No, pues, Tati, pues... Te está arrancando. ¿Dónde has visto el paciente arrancar? Pero si tienes que estar un minuto. No, te digo, ahora me siento bien, pues. Es que me siento bien ahora. Ahora me siento bien. Me siento bien ahora. Ah, llegaron. Visita, mira. ¿Dónde? Esta visita. Ningún paciente se me ha arrancado. ¿Cómo se te ocurre que tú te vas a arrancar el paciente? ¿Cómo se va a arrancar el paciente? Ya, estamos listos ahí. Espérate. Pero ya se me quitó, ya. Si tú eres el enfermo, ¿cómo tú vas a decir ahí nomás? Se me quitó. Aguanta, aguanta. Cuenta 10, cuenta 10. Uno, dos, tres, cuatro, seis, cinco, seis, cinco, seis. ¿Cómo, chico, colócate ese hielo? ¿Cómo el paciente se está arrancando? No, 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 no. Te falta, chicos, deja atenderte, deja atenderte, hombre. ¿Cómo te estás arrancando? Tienes que dejarte, hombre, ¿qué cosa tienes? Espera, que lo tienes. Cuenta 10, cuenta 10. Uno, dos, tres, cuatro, seis, 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 nueve, diez. ¿En serio? Sácame. Pero no me lo tienes, cocorro mío, pásalo para acá. Sácame, 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 sácame tu ayudante. Me, mijito, ven. Ayúdanos. Sácame tu ayudante, no, nada, estaba deseando. No, que yo le estaba ayudando a colocando hielo y este se me arrancó como paciente. No, porque él es el enfermero, igual. Es de paciente, nada. Le picó, le picó un merequetén y yo le estoy colgando hielo y él se arrancaba. ¿Sí? Ya. Ven, migote, vamos. Vamos. Anda. El paciente arrancó, lo picó un mosco. Como tiesa. Oye, se me quitó ya. Ya. Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día, y no sé por qué, hiciste renacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podría ser. Hello. Hola, Scarlett. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Eh, ahí nomás, ah. Sí, venía como a desahogarme un poquito, porque igual yo creo que los tengo chatos en la casa de mis amigas de contarles siempre la misma historia. Y también sé lo que me van a decir, pero hoy como que siempre que me sacan el tema me pongo tan cabizbaja, güey. Como por el hecho de, no sé, como que te guste alguien y que no pase nada, y tener que verlo todos los días, como estresante, como que, no sé cómo hacerlo para lidiar con ese sentimiento, güey. No sé, güey, yo creo que estoy obsesionada. No sé qué me pasa, pero como que todo lo que hace lo encuentro lindo, güey. Pero eso, como que quería desahogarme porque como que cargo con ese sentimiento todos los días y ya, claro, a las chiquillas las tengo chatas. Hasta los sueños, güey. No, de verdad, como que ni ahí quedo, lo dejo en pasada. Pero eso, igual, obviamente ya cero expectativas y ilusiones de tener algo, obviamente, porque me dejó todo en claro, él igual tiene ahí sus temas, sus cosas pendientes con alguien afuera, entonces, yo obviamente no voy a insistir ni avergonzarme más, pues igual, yo creo que también, más que un sentimiento malo, es como vergüenza, como que me da vergüenza que, da vergüenza que te rechacen, güey, pero bueno. Es difícil, porque en la vida real no verías a esa persona 24-7. Obvio, sí. Sí, pues en la vida real, igual, hay más distracciones, o sea, como que ya, si no es uno, hay otro y otro y otro y otro, y aquí es como solo eso. También me vinculaban harto con Fernando y es como, como que a él no lo veo de ese modo. Y siento que igual tiene muchas cosas que me han ido enseñando, su manera tan positiva de ver la vida y así, pero con el otro quiero así como que sea el papá de mi hijo. No, mentira, pero es como raro, no sé, encima me da rabia porque igual es más chico, pero eso, eso más que nada. Disculpe por venir aquí a darle la cháchara, pero quería conversar, así que eso, muchas gracias también por escuchar. Un placer, buenas noches. Gracias, buenas noches. Que descanses. Igual. Gracias. Gracias.